Quiero darle la bienvenida acá al programa a Jesús Eguías. Jesús está al frente de la Data Information Corporation, Dating Corp., una de las principales encuestadoras del país, quien recientemente ha brindado los resultados de su último trabajo que han resultado por demás interesantes. Jesús, bienvenido a la mañana de hoy acá al programa. Muchísimas gracias, César Miguel, y saludos cordiales a todos los amigos de Unión Radio. A ver, hemos planteado escenarios y desenlaces a nuestros oyentes. MJGC III dice, cualquiera que sean los escenarios y desenlaces, a los venezolanos nos toca muy duro por mucho rato. Marco Lépore, productores indican que los huertos en la ciudad servirán para satisfacer 0,01% del consumo. ¿Qué nos espera en estos escenarios y desenlaces? Joaquín Pereira, la burda sentencia del TSJ muestra que no hay muchos escenarios sin desenlaces, hay uno solo, el cambio de gobierno. Y Jesús me está poniendo por delante su libro más reciente, que dice precisamente, al borde del desenlace, el suicidio de una revolución. Vaya título, Jesús. A ver, el último trabajo que hicieron, ¿de qué fecha tiene? Es este, el 2 de febrero. Y ese es un trabajo que, por cierto, generó mucho ruido, ¿no? En todas partes. Y el resumen de eso, podríamos decir que tenemos una situación país bastante compleja, muy difícil. Yo podría, como se hace en las encuestas, se leen en líneas gruesas, generalmente, ¿no? Y podríamos decir, en resumidas cuentas, que desapareció la esperanza generada por el triunfo opositor del 6 de diciembre al 2015. Recordemos, pues, que después del 6 de diciembre, en un estudio nuestro, el 61% de los venezolanos pensaba que con la nueva asamblea se iba a resolver la crisis económica del país. Cosa que no es verdad, porque la asamblea no está para eso, o sea, es un asunto del Poder Ejecutivo. Luego tenemos que continuar el rechazo hacia el presidente Nicolás Maduro y la abrumadora mayoría no lo ve competente para solucionar la crisis. Me llama la atención que hayan usado ese calificativo ustedes. Problema de competencia. Cuando uno dice, fulano es incompetente, es casi un insulto, ¿no? Porque se trata de alguien que pretende hacer una actividad X para la cual definitivamente no está preparado. Efectivamente. Es que él ha tenido desde que él llegó, porque no olvidemos que él llegó abruptamente al cargo que tiene. Llegó producto de una situación atípica. El fallecimiento del presidente Chávez. Lo designan a dedo. No hubo una elección interna en el PSUV. Él llegó diciendo que él no aspiraba a ese puesto. En fin. No es una forma normal en la forma en que accedió. Y le ha tocado enfrentar una crisis que sobrepasó su capacidad de respuesta. Y no solamente la de él. Una crisis que ha sobrepasado la capacidad de respuesta de todo el estamento político venezolano, incluyendo la oposición. Y me atrevo a decir que el país está sobreviviendo a sus políticos en este momento. Es una crisis que no es tan difícil de resolver. Solo falta tener un poco de amor por este país. Mira, mientras más viajo por el exterior, y mira qué recorrido mundo, más me doy cuenta que este es un inmenso país. Este país no merece estar en las condiciones en que está. Yo vengo a República Dominicana, donde abrimos operaciones allí, y la gente de la República Dominicana está estupefacta, porque no pueden creer. Para ellos el destino favorito no era los Estados Unidos, sino Venezuela. Todos estos países están... Nadie cree lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces... Regresando a los datos, Jesús. Hay algo que me llama mucho la atención. Este Maduro, para consolidar el poder ante tantas circunstancias difíciles, se ha refugiado en el mundo militar. Pero, ustedes hicieron... Hay un dato que a mí me impresiona. Los militares apenas son respaldados por el 6% de la población. El 6% es nada. Mira, cuando evaluamos los factores sociales que generan mayor confianza y respeto en los venezolanos, en el primer lugar están las iglesias, los estudiantes y los empresarios, pero en el último lugar están los políticos, los militares y los sindicatos. Los militares apenas son respaldados por el 6%, como lo acaba de decir. Y... Pero el 74% de los venezolanos consideran que los militares no pueden solucionar los problemas del país. Eso es para aquellos que creen que una solución sería una intervención militar. Y para ir más exactamente, quienes creen que la solución del país pasa por una intervención militar, eso lo apoya solamente el 2% de los venezolanos. De manera que los venezolanos son más sabios de lo que muchos piensan. El venezolano sabe que el presidente Maduro no está en capacidad de resolver la crisis. El venezolano lo que quiere es parar de sufrir. Entonces estamos ante una situación... Y descarta como solución el asunto militar. Por supuesto, el venezolano quiere resolver de manera pacífica, democrática y constitucional esta crisis. También es así que con esta crisis que tenemos, por mucho menos que esto, Venezuela se incendió 20 años atrás, 30 años atrás. Y entonces, sin embargo, el venezolano ha resistido con mucha nobleza todos estos embates. Pero mira, no podemos tensar la cuerda. Porque este es un país que cuando se pone bravo, se pone bravo. Y la gente sabe lo que quiero decir, con qué palabra exacta quiere utilizar. La popularidad de Maduro por el piso. Maduro trata de refugiarse en el mundo militar para seguir adelante. Pero los militares están muy mal vistos. Y peor si se trata de una asonada militar. Ahora, ¿cómo se evalúa en positivo? ¿Quiénes quedan bien parados en esta encuesta? Cuando tú sales a la calle, si hay alguna pregunta abierta, ¿en quién confía? ¿Quién inspira confianza? Ya dijiste, la iglesia. Y recordarás Jesús, hasta hace 3, 4 décadas, la iglesia y los militares eran las instituciones, junto a las universidades, más respetadas. Ahora solo queda la iglesia. Claro, pues es que los militares, porque el gobierno se empeñó a involucrarlos en la diatriba política, y eso no está para ellos, ellos no están para eso. Lo digo en mi libro perfectamente bien, hay un capítulo dedicado a las Fuerzas Armadas. Y los militares, eso no es su misión, por Dios. No inventen. Ahora, el tema es que, y lo trágico es que, esta crisis sorprende al país sin un liderazgo confiable, ni individual, ni colectivo. En materia individual, Nicolás Maduro tiene 18%, Leopoldo López tiene 17%, ¿Quiénes más figuran? Fíjate tú que en segundo lugar, después de Leopoldo López, que bajó en estos últimos tiempos, tenemos a Lorenzo Mendoza. Lorenzo Mendoza está por encima de Enrique Capriles, encima de Henry Ramos, Henry Ramos creo que está en el quinto lugar. En fin. Al 2 de febrero. Al 2 de febrero. Sí. Ahora, me llama la atención, ¿bajó Leopoldo López? Bajó, él estaba en una posición, estaba casi en 30 puntos. ¿A qué se lo atribuye Jesús? Mira, yo creo que la gente está buscando como salidas, porque creció también aquel número de personas que no creen en nadie ya. Y esos son los que son más hoy día, los que no creen en ningún liderazgo individual. Ahora, no es malo que no se crean en liderazgos individuales, ya basta de caudillos. Yo creo que el problema es un problema colectivo, es un problema país. Y es un problema que tenemos que asumirlo como fuerza nacional. ¿Y a qué le atribuyes el ascenso y la figuración de Lorenzo Mendoza? Ah, bueno, a Maduro. Maduro es el que lo sube y lo baja. Cada vez que lo ataca lo sube, cada vez que lo deja de atacar baja. Y entonces tenemos ya midiendo a Lorenzo Mendoza desde hace un tiempo. Y cuidado con esto para los políticos de oficio, porque... Mira, cuando los políticos de oficio fallan, como está ocurriendo en Venezuela, los pueblos inventan. Y esto es un pueblo que tiene 30 años inventando. Bueno, Hugo Chávez fue un invento, ¿no? No, y antes de él inventaron a Andrés Velázquez, recordarás. Inventaron a Irene Sáez, recordarás. Reinventaron a Caldera. Este es un país que tiene más de 30 años inventando. Con Chávez anclaron por un tiempo porque hubo una riqueza fabulosa de por medio y también un liderazgo indiscutible de Hugo Chávez. Un hombre que tuvo una conexión emocional con un amplísimo sector de la población que nadie lo puede discutir. Y entonces, además que hizo algo importantísimo, que fue empoderar a los sectores populares a través del poder comunal. Lo cual no es malo. Esto es parte de la política, el nuevo paradigma del siglo XXI. Solo que lo manejaron muy mal. Ahora, cuando vas a evaluar Jesús... Conversamos hoy con Jesús Seijas. Seguías. Seguías, perdón. Seguías. Jesús es el presidente de Datincorp. Estamos hablando a propósito de su última encuesta, al 2 de febrero. Pero, cuando evalúas los principales problemas de los venezolanos, ¿qué te dicen? Mira, sin duda alguna, el tema de la economía y el tema de la inseguridad. O sea, la inseguridad y la economía ocupan el 80, 90% de los problemas del país. Hay sectores en particular del país donde el problema de la electricidad está ocupando un lugar importante. Ante el tema del agua, como en el estado de Nueva Esparta, por ejemplo. Un lugar importante. Y están aflorando, pues, ya por todas partes. Este es un país que está haciendo aguas por todas partes. Yo creo que ya llegamos al llegadero. O sea, Jesús, tenemos inseguridad, carestía de la vida, el problema económico. Y ahora se agregan los servicios. Agua y electricidad están creciendo enormemente en todas partes. Bueno, de hecho, en Caracas no había apagones. Ya estamos viendo los apagones en Caracas ya programados. Y viene peor. Viene peor. La situación va a ser muy difícil. Yo creo que ya estamos al borde de un desenlace, sin duda alguna. Ahora, hay 10 opciones de desenlace que yo planteo en el libro. Solamente una es posible. Solo una es viable. Porque es que estamos ante un problema que tenemos que definir. Es decir, la oposición y el gobierno, los políticos de oficio, tienen una agenda y unos tiempos distintos a la agenda y los tiempos del país. Para el país, la agenda fundamental es la crisis. Para el gobierno y la oposición, la agenda fundamental es el poder. Mientras ellos discuten el poder, el país quiere que se discuta la crisis. Pareciera que son exactamente lo mismo, pero no es así. Porque cuando tú comienzas a desglosar la crisis y ver cuáles son sus posibles soluciones, te vas a encontrar que esa crisis, que es tan descomunal, no la va a poder resolver ningún factor político por sí solo. De manera que la teoría de la confrontación, así sea pacífica, democrática y constitucional, no es viable. Por eso es que yo creo que esto es planteamiento. De las 10 opciones, ¿cuál es la única viable? Bueno, es el capítulo especial del libro, pero lo voy a decir. La única salida que tiene este país es que nos pongamos de acuerdo. Nos pongamos de acuerdo, porque nadie va a poder con el otro. Nadie va a poder pulverizar al otro y nadie va a resolver esta crisis sin el otro. Y es lo que yo digo, que hay una falla de origen que comenzó el 7 de diciembre, donde la oposición cometió un error garrafal. La oposición llegó el 7 de diciembre. ¿Del 2007? Del 2015. En las pasadas elecciones. Ajá, el día siguiente a las elecciones. El día siguiente a las elecciones, la oposición le ha dado una lectura terriblemente equivocada a la victoria que obtuvo. Porque llegó desenterrando el ancha de la guerra, llegó confrontando, llegó haciendo cosas en la Asamblea Nacional a través de su presidente, que, por supuesto, pusieron en alerta a muchos chavistas. Tan así que el chavismo creció después de esa derrota tan brutal. Creció 5 o 6 puntos. Por Dios, todo el mundo pensaba, yo era uno de los que pensaba que iba a decrecer. Pero creció. Y eso es porque el mensaje que se les envió al pueblo chavista, a sabiendo que un millón de chavistas votaron por la oposición, y gracias a ese millón de chavistas, la oposición obtuvo los dos tercios y la mayoría calificada, los chavistas dijeron, bueno, si apenas con una pequeña Asamblea Nacional, desde el término de poder, si con una simple Asamblea Nacional llegaron cortándole y amenazando a todo el mundo y se van todos los vagos de aquí, y empezaron a hacer cosas que eran una ofensa para todo el pueblo chavista, y para los mismos militares, como fue el tema de las fotos de Bolívar y la foto de esto, en forma grosera, además. Yo creo que eso es lo que hizo, fue poner en alerta, los chavistas se unieron y dijeron, bueno, vamos a la guerra, pues. Y ahora están en la guerra. Y eso es lo que estamos viendo con el Tribunal Supremo. Porque no olvidemos que los rusos también juegan. Porque hay quienes creen, en la política, que yo hago todos mis cálculos, lo digo, y todo el terreno es llano, ¿no? Los otros juegan también. Ahora, fíjate, Jesús, el presidente Maduro está muy mal calificado, apenas 18% de popularidad. Los otros líderes del sector oficialista, Diosdado Cabello... Muy mal, muy mal. No, muy mal, muy mal. Ahí no hay liderazgo. ¿Cómo está Cabello, por ejemplo? Cabello es 1%. ¿Uno? Uno. 2% tiene Aristóbulo y Turis. O sea, están mal. Eso es nada, eso está por debajo, inclusive, del error estadístico. No, no, exacto, no tienen nada. No tienen apoyo. Por eso te estoy diciendo, esta crisis está sorprendiendo con un vacío de liderazgo grave, terrible, y eso es peligroso. Eso es peligroso, porque cualquier cosa puede ocurrir. Yo quiero alertar, porque los minutos aquí son terriblemente rigurosos. Yo creo que es importante desglosar un poco las cosas que deben venir, no solo las que vienen, sino las que deben venir. Porque las que vienen es que estamos en un proceso de confrontación, de choque de poderes, que paraliza al país, y la crisis, nadie habla de la crisis. Nadie ha dicho cómo vamos a salir de la crisis económica, que es lo que a los venezolanos les importa en este instante. Todo el mundo está discutiendo cómo sacar a Maduro, ¿ok? Lo podrá sacar, y después que lo saques, ¿qué? Podrá resolver la crisis. Quiero saber quién es el macho, quién es el guapo de la oposición, que va a asumir el gobierno nacional, y va a aplicar un inevitable plan, y severísimo plan de ajustes, de carácter económico, sin que se le incendie al país por los cuatro costados. ¿Me diste esa eventual reacción popular ante lo que descalificas como severísimo plan de ajustes? Claro, más del 60% dice que el país va a perder la paciencia y va a reclamar fuerte al gobierno ante la crisis que está viviendo. Lo venimos midiendo hace tiempo y lo venimos alertando. Y van a pasarle por encima a todos los políticos de oficio si no copian. El tema aquí no es referéndum revocatorio, no es asamblea constituyente, el tema no es sacar a Maduro solamente, porque lo pueden sacar por la vía constitucional o inconstitucional, por la que sea, puede salir el presidente Maduro. La pregunta responsable es, ¿qué va a pasar después? ¿Vas a resolver la crisis? Si no hay un político que sea capaz de responder estas preguntas, entonces lo mejor es que se ocupe otro oficio, porque es que eso es lo que pone a prueba la madurez y la sabiduría de un político hoy día. Vas a resolver la crisis. ¿Y existe ese político? ¿Lo has medido o te lo han evidenciado las encuestas? Mira, debe haber. Hasta ahora los que existen no están funcionando. El que está más o menos creciendo de una manera, digamos, imprevista, ha sido Lorenzo Mendoza, que no es político además. Por eso te digo, los pueblos inventan. Entonces, cualquiera que surja ahorita, nadie sabe. Mira, en el año 97 nadie imaginaba que Hugo Chávez iba a ser presidente de la República. Nadie, nadie. Y en ocho meses Chávez barrió con todo el mundo, durante 16 años posteriormente. Entonces, eso pasa en los pueblos. Los pueblos no se cruzan de brazos. Por eso estoy un alerta a todos los políticos de oficio. Dios, pisa en tierra. Nada cuesta ponerse de acuerdo, entenderse por el bien de este país. Nadie va a poder por sí solo. Lo digo ya como ciudadano venezolano, no como presidente de la Tincor. Pero nadie va a poder con el otro y es necesario, es urgente que comiencen a atenderse puentes de entendimiento. Si Nicolás Maduro no quiere entenderse, habrá factores dentro del chavismo que sí lo quieren hacer. Porque Nicolás está entrampado en un compromiso con Hugo Chávez que asumió en el año 2012. Chávez muere creyendo que esto era viable porque el precio estaba en 100 dólares y porque no había crisis de desabastecimiento como hay hoy día. Y pone a Maduro a prometer llevar esto hasta el final y Maduro se lo está cumpliendo. El tema es que hoy día... Recuérdanos la cifra de la población que quiere la salida de Maduro antes de que finalice el... El 72%. Imagínate. Entonces, el tema es que ya llegamos a un punto donde hay que cambiar de agenda. Ya la agenda es, vamos a enfrentar la crisis y para eso se requiere que nos pongamos de acuerdo. ¿Qué debió haber hecho la oposición? Yo se lo dije en una conversación a Chugo Torrealba después de las elecciones del 6 de diciembre. Digo, Chugo, ¿por qué después de las elecciones, el día 7 de diciembre, el mensaje no fue, por ejemplo, haberle dicho al país, gracias por el apoyo recibido y de inmediato solicitamos formalmente al presidente de la República una audiencia para que la nueva mayoría parlamentaria y el gobierno nacional se sienten a discutir a puertas cerradas, con micrófonos apagados, la solución definitiva a esta crisis? Y en un programa, en esta misma estación que me hizo Maripili, en una entrevista me preguntó ¿qué hubieses hecho tú si hubieses tenido 15 minutos con la oposición y 15 minutos con el gobierno? Digo, lo mismo le hubiese dicho a los dos. Si hubiese sido la oposición ese día, si Maduro hubiese aceptado esa audiencia, la oposición sencillamente tenía que decirle, mire, presidente, la dimensión de esta crisis es tan descomunal que ni usted solo va a poder resolverla sin nosotros, y para serle franco, nosotros tampoco la vamos a poder resolver, y nos va a arrollar a los dos. Y la única manera de resolverla es que sumamos conjuntamente los costos que esto tiene para que nadie salga afectado políticamente porque eso involucra un costo político, y vamos a salvar este país, y vamos a ganar todos. Y el país sigue su curso institucional normal, elecciones parlamentarias, perdón, elección de gobernadores, elección de alcaldes, elección presidencial, y si viene un referéndum revocatorio, también pudiese darse, sin problema alguno, pero con un país estabilizado, y con un país por lo menos enrumbado económicamente por otra ruta. Ahora, eso debió haberse hecho. Ahora, no se hizo. Me dicen, ¿qué hubiese pasado si Nicolás Maduro con toda seguridad no lo hubiese aceptado? ¿Vamos a la guerra? No. El tema es que tú debes tener tu propia agenda, y la oposición ha sido muy reactiva. La oposición no ha sido proactiva. La oposición está sometida a la agenda del que le imponga el gobierno desde hace muchos años. Ese ha sido su horror capital. Y la oposición sí sabe que la crisis se resuelve a través del consenso. Lo lógico era, si Maduro quiere pelear, que se vaya al ring solo a pelear, que haga boxeo de sombra, y que haga el ridículo ante el mundo y ante el país. Pero nosotros no vamos. Vamos a seguir insistiendo en el diálogo, porque es la única manera de resolver la crisis. No hay otra. Si hay algún genio que me lo pueda aclarar, se lo agradecería. No hay otra manera, porque estas son palabras mayores lo que tenemos por delante. El eventual estallido social del que tanto se habla, ¿lo has medido? Sí, claro, como te dije, el 63% de los venezolanos. Fíjate tú que cuando después del 6 de diciembre bajó la cantidad de venezolanos que creían que esto iba a estallar. Tuvieron una esperanza gigantesca. Y ahora resulta que la evaluación que hacen de la Asamblea Nacional es negativa. De las primeras actuaciones de la Asamblea Nacional, la evaluación es negativa. Y piensan, más de la mitad de los venezolanos, que la oposición no ha hecho lo correcto y necesario para entenderse con el gobierno. Y el 69% de los venezolanos piensa que el gobierno del presidente Maduro tampoco ha hecho lo necesario y lo correcto para entenderse con la oposición. Jesús, te agradezco mucho que hayas venido en la mañana de hoy acá. El libro está a la venta. El libro está a la venta. Al borde del desenlace, el suicidio de una revolución de Jesús Seguías, editado por Libros Marcados. Bueno. Muchas gracias por venir, Jesús. Estamos a su orden. Jesús Seguías es el presidente. Por mucho rato. Marco Lépore, productores indican que los huertos en la ciudad servirán para satisfacer 0,01% del consumo. ¿Qué nos espera en estos escenarios y desenlaces? Entonces, Joaquín Pereira, la burda sentencia del TSJ muestra que no hay muchos escenarios sin desenlaces. Hay uno solo, el cambio de gobierno. Y Jesús me está poniendo por delante su libro más reciente, que dice precisamente, al borde del desenlace, el suicidio de una revolución. Vaya título, Jesús. A ver, el último trabajo que hicieron, ¿de qué fecha tiene? Es este, el 2 de febrero. Y ese es un trabajo que, por cierto, pues generó mucho ruido, ¿no? En todas partes. Y el resumen de eso... Es su último trabajo que han resultado por demás interesantes. Jesús, bienvenido a la mañana de hoy acá al programa. Muchísimas gracias, César Miguel, y saludos cordiales, pues, a todos los amigos de Unión Radio. A ver, hemos planteado escenarios y desenlaces a nuestros oyentes. MJGC III dice, cualquiera que sean los escenarios y desenlaces, a los venezolanos nos toca muy duro. Quiero darle la bienvenida acá al programa a Jesús Eguías. Jesús está al frente de la Data Information Corporation, Dating Corp., una de las principales encuestadoras del país, quien recientemente ha brindado los resultados. Podríamos decir, pues, que tenemos una situación, país, bastante compleja, muy difícil. Yo podría... como se hacen las encuestas, se leen en líneas gruesas, generalmente, ¿no? Y podríamos decir, en resumidas cuentas, que desapareció la esperanza generada por el triunfo opositor del 6 de diciembre del 2015. Recordemos, pues, que después del 6 de diciembre, en un estudio nuestro, el 61% de los venezolanos pensaba que...